Vamos a dedicar al Mayo Francés, se están cumpliendo 50 años y tenemos un enfoque diferente para esta oportunidad. Vamos a hablar con Juan Pedro que tiene un invitado especial. Bueno, exactamente. Hace una semana hicimos el primer enfoque desde el punto de vista histórico, posteriormente desde el punto de vista de los grafitis del Mayo Francés que se cumplen 50 años y hoy lo vamos a hacer desde la cinematografía, desde el cine. Está con nosotros y es un gusto tenerlo, Emilio Bellón, licenciado en Letras, profesor en Letras de la UNR y de la Universidad Nacional de Buenos Aires, crítico cinematográfico en medios radiales y gráficos, entre otras cosas. Emilio Bellón, es un gusto tenerlo aquí. ¿Cómo le va? Buen día. Muchísimas gracias y extensivo todo esto a Agustina, con quien precisamente hemos tenido algunas conversaciones previas, a todo el equipo. Y yo le agradezco también al clima, a la naturaleza, porque esta lluvia me permite hacer como una especie de flashback retrospectivo, de pensarme también en el mismo París, lugar en el que nunca estuve. Pero bueno, tal vez no estuve físicamente, pero sí a través también del cine y la literatura. Y en este caso, esta lluvia hace que los recuerdos fluyan de otra manera también. Claro, pero uno no puede decir que todo comenzó un 10 de mayo del 68, ¿no? Los procesos históricos se vienen dando desde décadas anteriores, y particularmente en el campo de las artes, ya a fines de los 50, en Argentina, por ejemplo, en la apertura del Ditela, lo que son las nuevas corrientes que se dan tras la abolición de la censura a partir de 1958 y el fomento del cine argentino. Las nuevas cinematografías que se están dando en Europa, en Italia, con nombres como Pasolini, Antonioni, quien venía de los años 50 ya, Bertolucci, Marco Bellocchio y los hermanos Taviani. O sea, pensemos entonces en el cine alemán, en 1963, el Manifiesto de Berthausen, el nuevo cine argentino, que ya desde los 60 abre un carril que mira hacia la Francia de La Nouvelle Vague, Truffaut, en este caso, Javrol, Codart, en cierta medida, Regné, Agnès Verdad, de quien pudimos ver últimamente, Bissac Village, una excepcional cineasta de una humildad sorprendente. De esta manera, Emilio, fue transformándose, ya venía transformándose y fue transformándose en el hacer, en el mientras tanto, del mayo francés, la expresión popular. Exactamente, pero si ustedes miran los señores de Bertolucci, con Agustina estuvimos hablando de este film y se anuncia para la próxima semana en la Facultad de Humanidades y Artes, los cineastas de ese momento, los guionistas, todo lo que formaba parte del mundo del cine, se reúnen ya meses antes para protestar porque habían desplazado a Henri Langlois, que era quien llevaba adelante el proyecto de una cinemateca abierta a todo el público. La gestión de André Malraux bajo el de Goyismo va a hacer que tienda más bien a preservar el material antes que exhibirlo. La protesta de mayo del 68, dice el mismo Bertolucci en Los Soñadores, el fin del 2003, no comienza para ellos en el momento de la revuelta estudiantil, que bien merecía toda una revisión, frente a los sistemas imperantes en el campo pedagógico y académico. Y si no, las primeras protestas, dicen ellos, en el campo del cine, se van a dar con este grupo que se llama Nubelbach, que va a reaccionar manifestando frente a las puertas de la cinemateca, que van a estar cerradas, por el desplazamiento de que no había sido el mentor y maestro de todos ellos, Henri Langlois, de quien Edgardo Kosarinsky tiene un film que se llama Cities in Langlois, con obvia referencia a Ciudadanos Kane, Cities in Kane, porque gracias a su gestión, ellos pudieron ver los films de todos los clásicos de la historia del cine. Y abierta a todo el público, democratizando el sentido de la exhibición cinematográfica. El fenómeno cinematográfico en los 60 arranca de fines de los 50, no sólo en el campo del cine, el campo del teatro. Estamos hablando de los nuevos cines, del free cinema inglés, del nuevo cine argentino. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la Europa del Este, hasta la primavera de Praga, por lo menos hay un interreño ahí. Bueno, esa era la idea también, ¿no? Pensar esa época, pensar ese momento del mayo francés, desde el cine, también pensándolo desde el cine argentino. ¿Qué es lo que pasaba en el cine argentino en ese momento? El cine argentino, bueno, como te digo, lo de la primavera de Praga es fundamental, duran pocos meses. Y en esos pocos meses, directores como Milo Forma, Vera Chitilova, precisamente, van a ofrecer films que van a poner en crisis el sistema institucional. Y le van a dar a la mujer, particularmente, como a Nieverda, un lugar diferente. Basta revisar los títulos de los films, Godard, Truffaut, es decir, donde la mujer sale del ámbito doméstico, o si se encuentra ocasionalmente, mira hacia otro rumbo y otras direcciones. Entonces, en el cine argentino tenemos que, ya desde el principio de los 60, con toda una presencia muy fuerte del cineclubismo, además, con todo un sentimiento crítico en el campo de la escritura, las revistas de cine, hoy ausentes por completo, salvo de manera virtual, pero claro, leerla en papel, tomando un café, compartiéndola en una mesa, discutiéndola con la gente que ama el cine, no es lo mismo que de manera virtual. Por lo menos para mi generación. Y ahí tenemos la corriente que mira hacia Antonioni, la Nouvelle Vague, el primer Pasolini, en un momento donde la sociedad de consumo estaba como empezando a querer eclipsar logros de orden, más bien filosófico, político, y todo esto convalidado por el PC francés, el PC francés tradicional. El Partido Comunista. El Partido Comunista, sí, de una ortodoxia estalinista que marcaba lugares de discusión muy fuerte en el campo filosófico, por ejemplo, Sartre Camus, ¿no? Camus no llega a ver estos cambios, pero participa ya desde el pensamiento de estos cambios. ¿Por qué esta época se llamó la época del amor libre? Claro, frente a todo lo que significaba Vietnam, por ejemplo, los asesinatos hacia figuras representativas, la muerte de los últimos mitos, lo que significaba la estructura del matrimonio considerado como contrato y que amaré hasta el día de la muerte, digamos, esta cuestión, esta promesa que no habla de la libertad del individuo. El amor libre aparece en contraposición a... Que se puede leer en esta consigna, en este graffiti. Haz el amor, no la guerra. Vietnam es uno de los puntos. Pensemos en las canciones de protestas de Joan Baez, Johnny Shopping, Bob Dylan. Bob Dylan, mi inglés va a ser muy triste a lo largo de esta entrevista. Bueno, estoy un poco emocionado porque uno recuerda, revoca. Yo en el 68 terminaba la escuela secundaria en un clima muy particular ya durante la dictadura de Honganía, ¿verdad? Ahí está. Eso es lo que no tenemos que olvidar también. Mientras en el 68, Chicoeslovaquia bajaba un telón frente a cualquier posible cambio, en Argentina nosotros a partir del 28 de junio del 66, perdíamos, para mí es uno de los más nobles, tal vez el más noble junto con Raúl Alfonsín, lo digo desde mi sentimiento y desde mi convicción de lo que es la historia argentina del siglo XX. Entonces, corrientes de cinematografía. Tenemos por un lado la que viene del neorealismo italiano que es absorbida por directores como Fernando Birri y Lautaro Murua, principios de los 60. Otra que mira más es el mundo de la Nouvelle Vague y el nuevo cine italiano. Estamos hablando de Godard, Truffaut, Resne, con Manuel Antín, David José Conn, Rodolfo Kuhn, en el 68 y 69 periodo en esta franja, se van a dar a conocer no solo comedias donde la palabra erótico juega de una manera velada y no tan velada porque estamos con la censura de la ley 18.019 de 1969 precisamente, que marca prácticamente la censura hasta el 83. Hasta el 83, una férrea censura. Y tenemos todo un cine experimental de Fisherman, precisamente de Nicolás Sarkis, de Juan José Jussit, de la Escuela Documentalista de Santa Fe. Una corriente de... Una cinematografía que se abre en todo tipo de direcciones temáticas pero explorando. No solo el lenguaje cinematográfico como una manera de reformular una estética, sino también de lo que puede significar revisar los temas que habían quedado de una manera muy conservadora, enquistados en las llamadas comedias familiares. Muy pocas de ellas ofrecían una mirada crítica. Se dio en el cine, Emilio, lo que estaba pasando en la sociedad, una ebullición de muchas cosas. Yo le quiero preguntar cómo terminó la historia con... Porque ya nos queda poco tiempo, nos encantaría poder continuar. Pero cómo terminó la historia con algunos de los estudiantes que comenzaron o que formaron parte del mayo francés. Porque es muy interesante esa parte también. En el mayo francés algunos hablan del fracaso de una utopía. Otros hablan de que sus ideales continuaron a partir de las transformaciones posteriores. En el campo del cine, por ejemplo, el cine de los 70 va a ser fuertemente politizado. En los 60 ya se había denunciado el primer fin a la mafia como algo corporativo, político, económico. En el Día de la Lechuza, el Día de la Chiveta, de Damiano Damiani, sobre la primera novela que se escribe sobre la mafia en Italia. En la Argentina tenemos que los periodos dictatoriales permitieron leves respiros, intervalos muy breves. Sabemos todo el juego que se desata en el campo de la represión. La mayor parte de los intelectuales de mayo del 68 van a seguir en una línea en el campo de la docencia. Algunos van a estar al frente, como en el caso, hablábamos con una amiga allá, que vive pocas cuadras de acá y me decía, en el caso justamente del general líder en ese momento, terminará formando parte del Parlamento ayudando frente a los hechos de Grecia. Pero otros terminarán en el campo empresarial. Algunos quedarán en el olvido. Y tal vez el fin que va a hablar, que frente a reclamos auténticos estudiantiles y obreros, porque habíamos dicho el cine en la antesala, pero ya el 10 de mayo el movimiento estudiantil, y un mes después se suma la clase trabajadora, los trabajadores de Renault y tantas otras empresas que habían dejado afuera. Tiene distintas variantes. El propio Pier Paolo Pasolini, tal vez para mí el último de los grandes humanistas, ¿no? Él va a criticar enormemente la actitud de violencia que tuvieron los estudiantes a los policías, porque decía él que eran hijos de obreros, y que en definitiva estaban librando una guerra, los chicos de la alta burguesía, contra la propia clase obrera. El maoísmo confunde mucho en este periodo, y el director que más va a escribir al maoísmo va a ser Jean-Luc Godard. Hoy se estrena un film, fíjate vos, las coincidencias, ¿no? Se llama Godard Mon Amour, que toma como a partir del 67, Godard, al dejar a su pareja a Nakarina, no es un dato menor, entra en contacto con una joven maoísta en su historia amorosa. Va a filmar precisamente la Xinhua, el nombre lo dice, nos remite a la China de Mao, va a politizar todo su grupo. Esto va a durar aproximadamente unos cuantos años, no muchos, y va a escribir totalmente a la causa maoísta. Es decir, el grupo sigue a Bertoff, y para ello toma como modelo la cinematografía soviética. Godard después da un paso atrás en todo esto. Y en la Argentina, lo politizado estaría dado más que nada con el cine documental, el cine experimental, como el de Fisherman, un film como Invasión, de Hugo Santiago, con guión de Jorge Luis Borges, Lautaro Muruga y demás, una metáfora sobre la dictadura de aquellos años. Emilio, nos gustaría quedarnos y escucharlo un rato largo, se nos está terminando el programa. Lo vemos y lo hemos mencionado, Emilio Bellón, porque forma parte del cine en el Saspirabat, en el Centro Vasco, en la crítica posterior a las producciones cinematográficas allí. Así que, Emilio, ha sido un gusto, un placer tenerlo aquí. Muchas gracias por venir. Nos ha acompañado a generaciones, formó parte del lugar de encuentro, no solo de visión de películas. Nuestros debates, nuestras conversaciones, nuestras discusiones, nos sorprendían al amanecer en la mesa de los bares, tras Cine Club, Arteón Grupo, Grupo 65, el cine clubismo. Siempre el cine, como todo arte, también forma parte de las referencias que tomamos como para poder pensarnos. Gracias, Emilio, es un gusto. Gracias a ustedes, Agustina realmente. Es la productora, porque no lo dijimos, es la productora del programa. Un agradecimiento, pero así, por su generosidad, su amabilidad, es sorprendente encontrar personas que se acercan con una gran humildad, que es lo que necesitamos. Muchísimas gracias. Un gusto, Emilio Bellón, tenerlo aquí con nosotros, entonces, ha pasado por antes de salir. 50 años del mayo francés, lo hemos abordado de distintas maneras, de manera histórica, desde los grafitis, y hoy fue el momento del cine. Bueno, muchas gracias a los dos. Un contacto con la excelencia, con Emilio Bellón ahí charlando con Juanpe. Un abrazo a los dos, muy amables, y esta nota va a estar en minutos nada más, perdón, en las redes sociales de Antes de Salir, en facebook.com, barra Antes de Salir, ahí van a poder encontrar toda la nota de esta entrevista con este maestro del cine.